Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada, no puedo contestar. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada, no puedo contestar. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada, no puedo contestar. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona, nadie hace nada. Quien me va a cruzar, no hay una persona. Quien me va a cruzar, no hay una persona.